Música Hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar como descargar Subway Surfer vamos al link esta por mega damos descargar esperan que descargue bueno yo no lo descargo porque yo pues ya lo tengo bueno como ven les va a dejar este archivo lo lo ejecutan como administrador el antivirus igual que todos los que yo creo estos se los analizará para elegir idioma le dan aceptar siguiente contraseña es mi nombre de youtube crashmarco 100 siguiente crear con el escritorio si ya quieren bueno siguiente instalar entonces acá se instala yo le mando cancelar que yo ya lo tengo instalado dejará un icono como este bueno lo ejecutan como administrador y que eligen tamaño de la pantalla les recomiendo 800x600 y en modo fantástico bueno play y y pues ya tiene el juego si quieren jugar con el tetlado ahorita les digo les dejaré en este game play que lento por ups que lento bueno nos salimos bueno si quieren para jugar con el tetlado entonces ya les digo des des cargan el otro link que les dejaré les dejará un buen raro mirenlo los 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 traen abren la carpeta que les deja no le dan no le dan no le dan aca sino jugar con el tetlado y le dan a este a este a este a este entonces doble click ejecutamos el juego ejecutamos el juego este esto es un script que ahora vamos a mover su mouse con el tetlado entonces miren voy a empezar a jugar y y mate por la lentitud bueno eso ha sido todo adiós